Este sábado, prepárate para recibir al rey de la sexy comedia, Alfonso Sayas. Abre la puerta del garaje. El experto en mujeres casadas. Me gusta Santiago. Gáeme. ¿Por qué te detienes? Si no me detengo, voy para atrás. Me ponte salvaje. ¿Quiere que me pongas salvaje? Nunca, nunca, porque... Esta vez se nos casa y con la amante de su jefe. Mi hijo tendrá un papá legal de a mentiritas y un padrino de a beberas. Mi hijo, esa torta tiene mucho jamón para ti. Te vas invitar. Aquí no hay empate. Va a haber empierne. El que quiero, el que quiero. Esa es bien. No me cumples, ¿ah? No, a fuerzas ni sabe. Ni tan vivo ni tan bobo en Sábados Picantes. Sábado 10 de agosto a las 10 pm. Por Cine Latino.